Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un DIY de una transformación de bolso inspirado en el bolso de Prada que se llama... ¿Cómo se llama? Espera, que es que tengo el móvil aquí. ¿Lo veis? No, no. Re-edition. Sí. El bolso que yo voy a utilizar para este DIY es este de aquí, que no es un bolso en realidad, debe ser como... no sé lo que es, ¿vale? Creo que es como para llevar la comida o algo así, o una bolsa... no lo sé, la verdad. Pero bueno, tiene un material parecido al nylon, que es el material que utiliza Prada. La cosa que va a ser mucho más complicado con esto, porque mirad qué remates tiene, y casi va a ser igual que utilizar una tela que se parezca al nylon sin más, sin que tenga ninguna forma determinada. Entonces, si tenéis un bolso tipo así, por ejemplo, os va a ser muchísimo más fácil, porque no vais a tener que rematar las costuras y todo eso. Y bueno, aparte de esta maravilla del señor, vamos a necesitar una cremallera, que yo directamente voy a utilizar esta que viene aquí, y si tenéis un bolso, pues seguramente podéis reutilizar la que tenga ese bolso. También una cadena, que yo tengo esto, que realmente... no sé muy bien ni de dónde ha salido, ¿vale? Pero tiene como dos extremos que se enganchan, que eso es lo más importante, pero podéis ponérselo si vuestra cadena no lo tiene. Y luego realmente son dos partes, entonces creo que utilizaré solamente una y transferiré este enganche al final de esta, por ejemplo. Este bolso, el original de Prada, tiene una correa de este tipo, así como anchita, entonces yo he cogido esta de otro bolso que tenía. Y si tiene una villa en el centro, ya va a ser perfecto, porque el bolso tiene como un... que es como lo más emblemático también del bolso, aparte de la forma, tiene como un monederito que va enganchado a la correa. Entonces si tiene esto vais a poder enganchar un monederito aquí también, y ya, perfecto. Otra cosita es esto de aquí, que es una arandelita, que yo se la he cogido también a otro bolso que ya no utilizaba, y esto va a servir para enganchar tanto la correa como la cadena. Iría como si este fuera el bolso ya terminado, pues aquí. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, no tiene mucho misterio, es básicamente quitarle la etiqueta para que no moleste. Vale, y ahora voy a marcar más o menos cómo de grande quiero que sea el bolso. Vale, vamos a hacer una aproximación. Ahora que tengo esto marcado, voy a cortarle esta parte, el extremo. Uf, me acabo de encontrar con el primer impedimento, que no me había fijado que esto está aquí, pero a lo mejor no es tan impedimento. Bueno, vamos a verlo ahora. Vale, pues ahora lo siguiente que voy a hacer es descoser estas costuras de aquí para ver qué hay debajo y cómo son, porque realmente estas son muy feas, no se pueden quedar aquí. Bien, y lo que hay es nada como ya sospechaba. Vale, pues así es como ha quedado y están básicamente todas las partes, cada una por su lado. O sea, lo que os he dicho, como comprar una tela tal cual, por lo mismo. Me viene preocupada la cremallera del otro lado, vamos a ver. Esta cremallera, creo que ya se va a quedar un poco fuera. Entonces voy a deshacer esta costura de aquí para deshacerme de este bolsillo, ¿vale? Y quitarle esta parte de dentro. Bueno, esto es así los do it yourself, no os creáis que es una cosa, porque yo los voy improvisando, no los saco de Pinterest ni de ningún lado. Entonces, pues, a veces se hagan, a veces se pierden, a veces se hacen tontos. Voy a recuperar esta parte de aquí, ¿vale? Las partes chiquititas, y lo único es que las voy a hacer más finas, de abajo hacia arriba, que abajo sea más ancho, pero no tanto como lo es ahora, por ejemplo así, y arriba mucho más fino. Entonces, ahora voy a recuperar la parte grande del bolso, ¿vale? Y voy a colocar estas dos tiras otra vez en su sitio, estas que acabamos de cortar en su sitio, enfrentando los lados buenos como siempre. Entonces, este es el lado bueno de la tela grande, si veis aquí la línea del centro, está más o menos, está un poquito torcida, la verdad. Y entonces voy a enfrentar el lado bueno con el lado bueno, ¿vale? Y lo coso por aquí. Vale, pues ya tengo los dos listos y ahora lo que vamos a hacer es terminar de cerrar el bolso haciendo esta costura por aquí, es decir, uniendo esto a este lado, y esto a este lado, y lo mismo en el otro, para que se cree un bolso así cerrado. Y esto vamos a hacer magia borrás. Vale, y ahora vamos a darle la vuelta con un calcetín, y el siguiente paso será dibujar de nuevo la forma con la tiza y recortar dejando un margen porque vamos a poner la cremallera. Ahora tenemos que recuperar la cremallera y vamos a descoserla de donde está puesta. Bueno, perdonadme si ha habido algún cambio porque me he ido y he vuelto. He rehecho esta costura de aquí porque estaba un poco como chuchurría y también le he puesto un poco de pegamento de tela, que la he liado un poquito aquí, pero bueno, no pasa nada porque se lo podemos quitar después. Pues seguimos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es doblar el bolso exactamente por donde va a ir, es decir, hacer coincidir esta costura con la correspondiente del otro lado y igual en este. Y vamos a cortar las dos telas, que veis que están diferentes aquí y aquí, vamos a cortarlas igual. Y esta parte la voy a dejar como está, no la voy a cortar, solo voy a hacer coincidir estas dos telas. Voy a ayudarme de unos alfileres para fijarlo bien. Vale, voy a volver a dibujarlo con la tiza porque ahora sí es más importante la forma, va a ser como la forma definitiva. Y ahora ha llegado el momento de colocar la cremallera, así que la voy a recuperar, le he quitado la parte que tenía aquí en el extremo como un cuadradito y voy a marcar el centro. Y ahora la voy a empezar a coser, haciendo coincidir el centro de una con la de la otra y con la cremallera vuelta del revés, es decir, lado bueno contra lado bueno como siempre. Vale, pues ya está listo uno de los lados de la cremallera, ya está hecha la costura en curva y ahora lo que vamos a hacer es abrirla para colocar la otra parte en el otro lado. Le damos la vuelta y enfrentamos lado bueno con lado bueno. Y vamos a hacer lo mismo, coser alrededor y en curva, pero lo vamos a hacer con un poquito de magia. Bueno, pues así es como va quedando. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrarle los lados para evitar que la cremallera se salga y en ese proceso también le vamos a colocar las arandelitas estas para poder colocar la correa y la cadena. Entonces lo primero va a ser cerrar esta parte de aquí, este piquito, le voy a poner pegamento, si no tenéis le haríais una costura por ambos lados y lo voy a cerrar hacia adentro, así y así. Ahora para facilitar también la apertura de la cremallera, porque como veis esto queda muy hacia afuera, voy a utilizar también un pegamento, vosotros podríais hacer otra costura por aquí, aunque esa se vería un poquito más, pero si la hacéis rectita no pasaría nada. Entonces lo que voy a hacer es colocar pegamento por aquí poquito a poco para no llenarlo todo de pegamento, porque esto sale muy a la locura. ¿Veis? Y así no molestaría absolutamente nada. Vale, pues una vez resuelto el tema de la cremallera, vamos a cerrar uno de los lados, el otro lo haremos exactamente igual, entonces vamos a poner ya la arandela, porque lo vamos a cerrar, y este piquito lo vamos a meter hacia adentro, y a cerrar también la parte de la cremallera, metiéndola también hacia adentro. Y ahí vamos a hacer una costura. Yo lo voy a reforzar primero con pegamento, lo voy a dejar bien fijado donde yo quiero que esté con pegamento, y luego voy a hacer una costura por encima. No os preocupéis por las manchas visibles de pegamento, porque luego eso con un algodón y un poco de disolvente lo vamos a quitar, igual que tendremos que quitar también la tiza que hemos marcado antes. Y nada, ya estaría este ladito de aquí, y ahora vamos a hacer el otro exactamente igual, también con un poquito de magia. Así ha quedado, ahora solo quedaría limpiarlo, limpiarle las manchas de pegamento y de tiza, y colocarle en la cadena y la correa. Y listo. Pero, antes de enseñaros cómo ha quedado, y cómo queda puesto, vamos a probar a hacer el bolsito, el monederito. Ya os digo, esta parte os la podéis saltar perfectamente y comprar un monederito básico, negro, y colgárselo directamente, pero aquí hemos venido a DIY. Entonces voy a coger esta parte que me ha sobrado antes, y vamos a hacer un dibujo de cómo queremos que quede. Dejo aquí el bolso al lado, porque estoy comparando también tamaños. Ahora lo voy a recortar, lo voy a poner encima de la otra tela, y lo voy a fijar con alfileres, y voy a recortar alrededor del círculo, dejando un margen de costura. Ahora enfrentamos lados buenos, lado bueno contra lado bueno, y voy a volver a hacer el dibujo un poco más exacto. y vamos a recuperar la cremallera, la otra cremallera que venía con el bolsillo de la merienda. Y ahora yo esta cremallera la querría poner en uno de los extremos, entonces como veis es súper larga, la voy a cortar un poco al tuntún de momento, y luego ya la recortaremos mejor. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, una costura por toda esta parte, siguiendo muy bien la línea, y después colocaremos la cremallera. Y ahora le vamos a dar la vuelta para poder colocarle las cremalleras. Y exactamente igual que hemos hecho antes con el bolso, vamos a colocar las cremalleras enfrentando los lados buenos. Sin embargo voy a dejar un margen para que esta cremallera la pueda meter por dentro, y no tenga que rematar el final, sino que se termine metiéndose por dentro. No sé si me explico, pero ahora lo vais a ver. Vamos a hacer de nuevo magia borrach, porque esto ya lo hemos visto con el bolso, así que 3, 2, 1. Vale, pues ahora lo último que quedaría, así ha quedado el monederito, lo único que quedaría sería ponerle algo para engancharlo al bolso. Entonces voy a recuperar esto de aquí, que es como el bies que tenía la bolsita de la merienda. Voy a cortar un trocito. Le voy a quemar los extremos, vamos a apartar esto un momento, le voy a quemar los extremos para que no se deshilache, con un mechero sin más, sin quemarme a ser posible. Voy a utilizar también unas aranderitas que yo tenía por ahí. Vale, y esto lo vamos a colocar en uno de los lados del monederito, aquí, por ejemplo. Ahora solamente tendríamos que ponerle aquí un enganche, como el que hemos utilizado para la cadena, por ejemplo, como este, y engarcharlo a esta parte de aquí de la correa. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!